Estamos muertos en este puto bar Y nunca es el momento para resucitar De tu ligero malestar general Aburrimiento total Odio este tipo de resignación Mi odio es mío y lo voy a usar Daré un poco de la vida Como si esta fuera la última vez Para hostias y marites Lo queremos todo, agárrate Necesito cagarme en Dios Aunque solo sea una vez o dos Yo no me importa perder mi cabeza Tampoco acosta a quien le interesa Yo no distingo entre el bien y el mal Equivocarse es la libertad Vivir nervioso es como ser idiota No me acojonan y punto por venir No tengo tiempo para charlar más No soy imbécil y tú ¿qué tal? Dale un poco de la vida Como si esta fuera la última vez Para hostias y marites Lo queremos todo, agárrate Lo siento mucho, ya no soy normal Y me importa un huevo caerte mal Ya no me importa perder mi cabeza La poca cosa a quien le interesa Ya no distingo entre el bien y el mal Equivocarse es la libertad Vivir nervioso es como ser idiota No me acojonan y punto por venir No tengo tiempo para charlar más No soy imbécil y tú ¿qué tal? Oh 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 Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez Para las hostias y marifes, romperemos todo, agárrate Dale un poco de la vida, como si esta fuera la última vez Para las hostias y marifes, romperemos todo, agárrate Reconozco que sois todos guays, pero yo me largo, lo que os quedáis Mil veces te quisieron desviar del rumbo No pueden entender que al fin no se te tuerce Ni todos guías, ni con nada de este puñetero mundo Jamás, jamás, te van a derrotar No, nunca, nada, nadie Aunque te ofendan todo lo que quieras por una traición No tienen bastante pa' comprarte Lo aprendiste, solo lecciones de la vida Si puedes elegir, mejor pasar las putas que tener que ser lo falso No, nunca, nada, nadie No, nunca, nada, nadie Aunque tengas que andar jodido en una miradora Más fuerte es lo que te hace llevar alta la cabeza No hay nada y nadie que pueda dominarte Nadie podrá quitarte tu espíritu indomable No, nunca, nada, nadie No, nunca, nada, nadie Trabaja como un tío y se corre mucho menos Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Cuida de todo el mundo, enfermera gratuita Ponte guapa, ponte guapa Un hombre está en el pano, una mujer en casa Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Quédate con los hijos, que a ti me dan la risa Ponte guapa, ponte guapa En mi nuestro país y búscate la vida Se pone esposa y madre, es tu rey como mujer Se pone esposa y madre, es tu rey como mujer No tienes derecho a tener café Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Siempre embarazada, tienes que morir Ponte guapa, ponte guapa Tápate que eres mía, desde que te compré Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Mujeres para estudias, menudo expedicio Ponte guapa, ponte guapa Te doy una paliza, después te mataré Se pone esposa y madre, es tu rey como mujer Se pone esposa y madre, es tu rey como mujer Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa Se pone esposa y madre, es tu rey como mujer Se por esto es mi madre, es tu deber como mujer Ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa, ponte guapa y anhelate Otra vez saltaremos, te van a reeducar, no hay marchatas Cuando arranca la maquinaria, sabes que no habrá piedad Metido en la ferrera, con las esposas puestas, tienes ganas de fumar Confórmate con el humo del cigarrito del amigo a conductar Llaman justicia, a la me canta, solo te quieren exterminar Palabras huecas, que no servirán de nada, sabes que ya no habrá piedad Otra vez saltaremos, te van a reeducar y pasa el tiempo Que pudren muy lentamente las alas de tu libertad Mientras que fuera, la vida se irá Hico encerrado en la prisión La gente ríe, los niños lloran y tú en un campo de concentración Fueron al bosque, comieron hierba Hico encerrado en la prisión Y desde un clavo, te está mirando La foto de tus colegas, saludando desde el bar Otra vez saltaremos Te van a reeducar, no hay marchatas Cuando arranca la maquinaria, sabes que no habrá piedad Otra vez saltaremos Te van a reeducar y pasa el tiempo Que pudren muy lentamente las alas de tu libertad Las alas de tu libertad Las alas de tu libertad Aborrecemos la vida normal Vamos de cráneo hacia nuestro final Solo poniéndola todo al revés Conseguiremos ponernos de pie Maldita normalidad Cuando los demás más pierden el control Aparece la moralidad Obedeceremos una sola ley Nadie tiene por qué obedecer ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? ¿Quién es el listo? ¿Quién lo ha definido? Por mayoría o consenso social Yo nunca estuve en aquella reunión Cuando los que mandan pierden el control Aparece la moralidad Obedeceremos una sola ley Nadie tiene por qué obedecer Por otro punto Que joda el pueblo Siempre jodimos No queremos seguir Por otro punto De carnaval Por otro punto Quiero estar loco Malditas normas Puta legalidad Por otro punto Pero De carnaval Siempre cabeza abajo Nos puede dar un alto Y el tomo rojo Cala poniéndolo todo al revés Conseguiremos ponernos de pie Maldita normalidad Bondita normalidad Bondita normalidad Que joda el pueblo Siempre jodimos No queremos seguir Por lo pompero de carnaval Por lo pompo Quiero estar loco Malditas normas Puta legalidad Por lo pompero de carnaval Por lo pompo Quiero estar loco Malditas normas Puta legalidad Por lo pompero de carnaval Me resisto, me resisto, me resisto a ser Udra soprende existente en esta oscuridad Con su vista, con su vino, con su bon placer A quitarse la careta, fin del carnaval A quitarse la careta, fin del carnaval Tomado tarde, vamos todos en familia A ver qué música hay en el hipermacabro No haremos un repaso a las estanterías Mientras nos vamos tropezando con el carro La mayonesa, la mantequilla Los embutidos, los enlatados Precocinados, preconcentrados Los desnatados y los pastelizados ¡Qué divertido es comprar! ¡Qué divertido es comprar! ¡Nuestros productos! ¡Nuestras ofertas! ¡Auto servicio! ¡Tienes tarjeta! ¡Deja la pasta! ¡Cómprate mierda! ¡Hasta otra tonto! ¡Que te diviertas! Nos gustan mucho las dictaduras Allí los curries son mucho más baratos Somos los líderes los más competitivos Somos los mismos que te dejan su trabajo Cualquier invencil que se meta por en medio Nos lo compramos, solo lo liquidamos ¡Qué divertido es comprar! ¡Nuestros productos! ¡Nuestras ofertas! ¡Auto servicio! ¡Tienes tarjeta! ¡Deja la pasta! ¡Cómprate mierda! ¡Hasta otra tonto! ¡Que te diviertas! Si no te acuerdas como se hace un bocadillo Te lo vendemos con el libro de instrucciones Te lo mandamos a domicilio Y si te cansas te le masticamos Y para recuperar el brillo de tus dientes Te le cepillo y te le piños ¡Qué divertido es comprar! ¡Qué divertido es comprar! ¡Nuestros productos! ¡Nuestras ofertas! ¡Auto servicio! ¡Tienes tarjeta! ¡Deja la pasta! ¡Cómprate mierda! ¡Hasta otra tonto! ¡Que te diviertas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Venga la rebaja! ¡Chao cha cha! ¡Cuánto falta de energía en esta juventud! ¿Cómo se nos fueran mierda con la insubisión? ¡No hay más que maricas con problemas de conciencia! ¡Si no hay soldados de Avis, tendremos que parar! ¡Ey! 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 ¡A la milis! ¡Ey! 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 más criminalizado, conocer países, turismo cultural, ven a la nueva cruzada de la guerra humanitaria, entra medio idiota, se arregla su mental, hey, 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 a la mili, hey, 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 de confesional, mercenarios a luchar, no quedan patriotas, nadie te verá trabajo, esta es tu ocasión, hey, 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 fiesta, si no vales para aquí está tu hogar, hey, 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 fiesta, si no hay más soldaditos con quien juega el general, hey, 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 a la mili, hey, 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 fiesta, 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 gracias a tu ayuda el odio sobrevivirá, todo con nosotros el oficio de matar. La libertad de información en cuatro manos exclusivas son formadores de opinión, de la opinión que yo te diga, dos mil cadenas, la misma noticia, pluralidad informativa, yo te diré lo que has de hacer, si quieres ser buen periodista. Muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. La sociedad del espectáculo practica el arte del despiste, así los altos criminales deciden que debes decirte, la opinión que debes decirte, la opinión, somos gente seria, que controlamos elecciones, hundiremos en la miseria, aunque nos toquen los cojones. Muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. 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 Desde el nacimiento hasta la tumba, engordamos para los gusanas, nacemos bebés encantadores, para beneficio de los amos, en un mundo de dolor, hambre, sufrimiento y represión. Si quieres ser la suerte, también te he engañado, la industria de la muerte, te quiere controlado, vive el capitalismo, viviendo derrotado, solo eres una mierda en un sistema de mercado. Muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. Muerde, perro de prensa, ven y muerde. Muerde, perro de prensa, ven y muerde. tiempo y también caeré yo. Pero tengo un motivo para no morir. Quiero ser el testigo de la destrucción. Queremos sobrevivir, queremos sobrevivir, queremos sobrevivir, no. Murió el amor, el odio lo mató, la solidaridad es una invitación. Ya solo hay dos maneras de vivir, asesinar o ser asesinado. Desde el nacimiento hasta la tumba. ¡Vaya suerte con este puto frío! A dormir a la boca del metro. Por la mañana vendrá la policía para darnos chocolate con churros. ¡Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir! ¡Menos mal que todos somos hermanos! ¡Ahora sí que estamos bien! ¡Vaya suerte salir en la televisión por la cámara de este cajero! ¡Inmadrugar! ¡Decente de ti! ¡Vaya suerte tener un lindo hogar! ¡Para no espantar a los clientes! ¡Qué bonitos los derechos humanos! ¡Cuando no hay donde vivir! ¡Menos mal que todos somos hermanos! ¡Ahora sí que estamos bien! ¡Vaya suerte tener un lindo hogar en las afueras de la capital! ¡Pasando por la zona residencial! ¡Me están entrando ganas de carar! ¡Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir! ¡Menos mal que todos somos hermanos! ¡Ahora sí que estamos bien! ¡En tan poquito sitio aún cabe mucha gente! ¡Hasta las ratas vienen porque aquí se está caliente! ¡Entre mierda que va y mierda que viene! ¡Aquí tenemos agua cada vez que llueve! ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo! ¡La costa brava y la costa del sol! ¡Qué bonitos los derechos ¡Qué bonitos humanos! ¡Qué bonitos que también los tengo yo! ¡También los tengo yo! ¡Que bonitos mis hijos! ¡Los engañaron con tonterías con dalas y dignas fría! ¡El pueblo trabajador no lo comprendió! Pero aunque había un montón de pasta Nunca llevo el dinero de falta Se acabó el imperio De los trabajadores Se acabó la historia Es la prehistoria Con un partido pilón Quisimos ser J.R. Ángel H.M. Zorras multimillonarias Quisimos ser J.R. Nacido un patrón de sombrero Lorenzo Lamas Nos la liao Todo empezó con la perestroika Hoy era de antes la corrupción Fue tan simpático la del muro Un buen regalito para el Charón Se acabó el imperio De los trabajadores Vivíamos jodidos Y jodidos vivimos Con un partido pilón Quisimos que vuelvan La ocien martillo Se acabó el imperio De los trabajadores Y el capitalismo Y el capitalismo Con la o, con la o Era pasar lo mismo Con un partido pilón Con un partido pilón Queremos hacer otra revolución Queremos hacer otra revolución Os vamos a cortar los huevos Queremos hacer otra revolución Queremos hacer otra revolución Queremos hacer otra revolución ¿Qué más están en tus manos? ¿Qué más están en tus manos? ¿Qué más están en tus manos? ¿Qué más está en tus manos? La venticia Lady Princesa fuma porros y será diez días por ti Un amor de melodía, fantasías de color Manicura y maquillaje, vestidito de modelo El enemigo es algo repugnante, solo el más duro sobrevivirá Alguien debe limpiar la ciudad, es el momento de entrar en acción Los héroes ponen para la guerra, la reina hasta la sumisión Lo que se aprende del pequeño, es lo que es de mayor Que mis famas son van llorando, porque ha perdido el investidor Lady Princesa fuma porros y será diez días por ti Hay cientos tontos caídos en un agujero Según los estoy contando aparece un mirón ¡Puta María! Por tontear en el borde cayó el ciento do Ciento dos cocinados Ciento dos cocinados Ciento dos curiosos de lo ajeno ¡Putas cotillas de mierda para que os hagáis! Ciento dos cocinados Ciento dos cocinados en un agujero 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 Se cayó el ciento tre... Ciento tres cocinos, ciento tres cocinos Ciento tres curiosos de lo ajeno Putos cocinas de mierda, ojalá lo sacáis Puta manía, por toquear en el bote también caí yo Ciento tres cocinos, ciento tres cocinos Ciento tres y yo por tonto lava Putos cocinas de mierda, ojalá no salgáis Ciento tres cocinos, ciento tres cocinos Ciento tres y yo por tonto lava Putos cocinas de mierda, ojalá no salgáis Putos cocinas de mierda, ojalá no salgáis Ares! 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 Me está jodiendo el humo, ¿se trata de algún gas? ¿Será una nueva fuga del acentón? ¿Me está jodiendo el agua? ¿Será el enfal? ¿Será solo una puta casualidad? Yo no soy nada Yo no soy nada, ¿sabiendo el acentón? A mí te recuerdo, a mí te recuerdo, a mí te recuerdo ¿De qué me hablas? ¿Queréis tener un coche? ¿Queréis calefacial? ¿Queréis tener neveras? ¿Queréis ir en avión? ¿Queréis comer de todo en un piso amueblao? Si da dinero, me da igual Si contamina, me limpiarán ¿A mí qué coño me va a importar? Si estáis todos enfermos, por Dios moréis ¿Quién esเรา? Si no el sigilo, ¿sabiendo el sigilo? ¿No hay say nada? ¿A mí te recuerdo? ¿Qué crees medias? ¿Cabéna de pola? ¿Queréis televisión? ¡Sí! ¿Queréis un venador? ¡Sí! Se matan las ballenas en la Playstation 2 Maldito ecologista ¿Ve la comodidad? Tirarlo al río, tirarlo al mar Tirarlo todo, tirar al ar Pegarle el fuego, tomarlo bien Tíralo lejos, no pílame ¿Será un metero hito o será una gran guerrilla? ¿Será el apocalipsis? ¿Será la última guerra? ¿Será una tontería o la cazón del nuclear? Ya lo dijo Melito, el héroe popular ¿Será una rosa? ¿Será un clave? ¿Será la mierda que yo traeré? ¡Dinero! ¡Miseria! ¡Dinero! ¡Miseria para regalar! Son los ricos los que viven en guetos Islas de lujo en ambientes risueños Paraísos, maladrones escogidos ¡Qué guapa es la vanidad! Y los demás a buscarse a la vida A suplicar por lo más necesario Amontonaros entre el hormigón ¡Qué fea es la necesidad! ¡Dinero! ¡Miseria! ¡Dinero! Hacer negocios en la sobremesa Apuñalarse con gran discreción Ser educado, correcto y cabrón ¡Qué guapa es la vanidad! Y los demás soñando despiertos Las pesadillas que crea el dinero Que hago, te aplaudo, me meto a guerrillero ¡Qué fea es la necesidad! ¡Dinero! ¡Miseria! ¡Dinero! ¡Miseria para regalar! ¡Cómprate un perro, pon una alarma! ¡Cómprate un rifle, paga unos gladas ¡Electrifica tus salambranes! ¡Cómprate seguridad! ¡Piniendo! ¡Romando! ¡Buscantse a la vida! ¡Panty una semana! ¡Violencia de envía! ¡Dinero! ¡Miseria! ¡Buscantse a la vida! ¡Panty una semana! ¡Violencia de envía! ¡Dinero! ¡Miseria! ¡Ay, ay, ay!